Gente de Youtube, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Soy Auronplay Bienvenidos de nuevo a Boku no Hero Hirumakun, Bluelock, eh... Anos Voldigordo, Nagatoro y Tokio Revengers. Amigos Cositas, amigos, cositas. Como siempre seguidme en Twitch, si no me seguís en Twitch. Y por cierto eh... puede que este vídeo de Boku no Hero, sólo puede, no lo sé puede que lo veáis diferente, porque estoy buscando una forma de resubir los capítulos a Youtube sin tener que cortarlos o sea, subir el capítulo entero. Y estoy pues haciendo pruebas para que el copyright no salte. Así que igual lo veis como siempre porque no en toda la forma, o igual lo veis diferente. De todas formas, dejadme en los comentarios qué opináis acerca de la nueva censura, si consigo hacerla, ¿vale? Venga, let's go. Amigos Boku no Hero Academia. Amigos eh... Boku no Hero Academia capítulo 18, eh... puede que se vengan cositas, amigos, puede que se vengan hoy cositas. Recordadme que luego he de ver un tráiler o no sé qué hostias de lo que vendrá en el siguiente arco pero ahora vamos a ver el capítulo, amigos. Vamos a disfrutarlo. Como siempre, seguidme en Twitch. La gente que no me siga en Twitch, que estoy en Youtube sígueme en Twitch. Y abren el culo, que se viene a mi yo dentro de One for All de mi dorilla. Se viene conversación con los antiguos poseedores. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Póngelo, pering, va. Jódemelo. Bueno, 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 bueno. Con todos. ¿Por qué hay dos mirando a la pared? Hay dos que están castigados, what the fuck? ¿Por qué están castigados? Nana All Might Los antiguos Pero una sala y todo, tú. Buah, se viene conversación importantísima, eh. Se viene conversación importantísima. Nana, 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 Nana. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uf! ¡Qué hypeado estoy ahora mismo! No sé, Caio. Y na, e na, daná Solo, Dora. Y na, na, daná Oh, me pone cachondo este opening, bro. Ojo ahí, amigos, activando el tren del hype. Grande, Adela, ahí, con los 100 beats, activando el tren del hype. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos, vamos, vamos. Ahora, amigos, no os voy a leer. Vale, voy a estar full atento a lo que te han que decir. Ah. God, ¿no? God. Libiral. Vamos a ir por los 100 beats. Ay, por los 100 beats. Por los 5 subs. Grande, Libiral. Grande, grande. Grandioso. Ole, 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 ole. Gracias, mi rey, gracias. Tiene boca, pero cada vez... Tiene menos... Que le cubra, ¿eh? Ole. Se parece... ¡Ae! ¡Ae! Se parece al... Tico Midoriya y Toma Shigaraki. ¡Uf, my God! El cuarto. ¿Ese es el del haki? ¡Ese es el del haki! ¿Los cojones? ¿Los cojones? ¿Los cojones? No, los 40. ¿La causa? Es lo que está borrado. ¿Los cojones? ¿40 de? ¿Cómo? ¿Con gente normal te refieres a gente con dones, no? No, al igual adiviné yo lo que era Ahí está Y es porque no tenía don All Might no tenía don Y tú tampoco Por eso pueden sacarle más partido al One for All Porque no tienen don de por sí Más o menos lo que yo dije, ¿no? Si le metes un don a alguien que ya tiene un don Le sobrepasa En cambio, alguien que no tiene don, pues... All Might no God Claro Al estar ya medio lleno con su don propio Al ponerle otro don, pues se le rompe Pero como... Claro, un recipiente vacío ahí está Exacto Hostia, claro Claro, en su época... Hostia, puta Hostia, claro Claro Deberían, con el poder de Eri Podrían quitarle un don a alguien y darle One for All, quizá, pero... Es posible que tú seas el último sucesor No hay niños que nacen sin don actualmente, prácticamente ¿Qué directa? ¿Qué directa, tú? Pero es una buena pregunta Yo creo que no Aún ve... No, lo he explicado Deku aún ve que... Deku aún tiene esperanza en salvarle Estoy de acuerdo Y estos dos que están callados mirando la pared ¿Por qué? Me está rayando por eso, eh Porque hay dos mirando la pared O sea, y por qué no hablar ni hacer nada No entiendo Eso tiene algo que ver Eso es importante seguro, tío No, no, colega No estoy leyendo ni a tiros, eh No, que no se culpe por esto, tío Sí, si hago preguntas no me respondáis Esos son preguntas que me hago yo al verlo No quiero respuestas, si tiene spoilers No quiero respuestas, si tiene spoilers ¿Preparelo para matarlo? ¿Preparelo para matarlo? No, ¿qué me sentí así? Ojo, yo se ve la boca bien, eh Percibí a un niño llorando Deku God Deku God Uy, está desapareciendo de niebla, eh Uy, la música, tío Me cago en la puta El One for All no es para matar Es un don para salvar Porrrooo, Deku, cabrón Me hace llorar, eh Me hace llorar el cabrón Uy, ya va la normal La niebla se va El One for All Might llorando Tío, me van a matar, noco, me van a matar Me van a matar, tío Cine, tío Cine Puto cine, tío Ah, lo estaba poniendo a prueba, tío Vamos, Gran Torino Gran Torino Bien ahí Gran Torino Sí, señor No, pobrecita, tío Me va a hacer llorar de verdad, eh Macho, por favor Para ya Joder, tío Madre mía, eh Estoy con un dios Madre mía, tío Vaya inicio de capítulo, eh Toma Para ti, All Might, venga Para ti Algunos no se rinden Se lo va a explicar Se lo va a explicar Ha llegado un punto en el que Necesitan más gente Que sepa para proteger a Deku, tío Porque ahora está Shigaraki All For One, sueltos, tío No es que Bueno, Rudeus Pobre la cicatrizla que daba Hawks, eh Qué guapa, por cierto Grande Hawks ¿Qué quieres que hagan? Bueno, pues, páralo tú, ese bicho ¡Páralo tú! Vaya cuellaco tiene el cabrón, eh En refugios Uf, las milf Nada, todos quejarse, eh Todos quejarse Miradme a mí Me quito el sombrero, Endeavor Me quito el sombrero Mircogot Mircogot Bien hecho Lo ha hecho Lo ha hecho Lo sabía, tío Lo ha hecho Lo ha hecho Lo ha hecho el tío No me lo puedo creer Sabía que esta posibilidad existía Pero no me creía que le iba a hacer, tío Lo ha hecho, tío Se ha pirado Se ha ido de la UA Sabía que era una posibilidad Pero no me lo creo, tío No me lo puedo creer Fui, la banda sonora, colega Se ha pirado, tío Deku se ha ido, tío Deku se ha ido No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo ha hecho, tío Lo ha puto hecho No me lo creo, tío Sabía que era una posibilidad que hiciera esto, tío Sabía que existía la posibilidad sabiendo cómo es y tal Pero no creí que lo fuera a hacer, tío No creí que lo fuera a hacer Deku se ha ido de la UA, tío Deku los ha abandonado Se ha ido, tío Nah, me rayo, tío Me rayo Y aparece con el nuevo traje Y aparece con el nuevo traje Es igual que en el opening, creo, ¿no? Es igual que en el opening, tío Es... Es igual, de hecho Es igual Ah, bueno, pero aquí está... Aquí está lloviendo Es igual, solo que aquí está lloviendo Simplemente Es igual, solo que ahí está lloviendo A ver, antes de ver el Tyler y tal Quiero ver el manga, por favor ¿Qué capítulos del manga son esto? Joder, vaya capitulardo, tío Oh my god, tío Básicamente A ver Es más o menos como yo dije Que al no tener don Al no tener don Aceptan mejor el One for All Y pueden usarlo en su máximo esplendor Y claro, al tener un don ya de por sí Y meterle el One for All Pues hace que su cuerpo no lo pueda soportar Y pues... Pues se jodan, ¿no? Y por eso Deku posiblemente sea el último predecesor Porque en su generación ya había pocos Y en la siguiente no habrá prácticamente O no habrá niños que nazcan sin dones Con lo cual Deku seguramente sea el último portador del One for All Seguramente Vamos a ver el manga, por favor Necesito ver el manga Boku es del... 4 No, giro 304 hasta el 6 A ver, quiero ver esto ¡Hola, pero qué panel es este, por amor de Dios! ¿Habéis visto qué panel? ¡Ojo, Joshix! Gracias por la red, guapísimo Muchísimas gracias por la red, guapísimo Gracias, mire, gracias Y no se ha visto abajo Reaccionar ante esto, la verdad Bonico panel, la verdad, eh Bonico panel Literalmente Eri puede ser la clave de pasar el One for All Totalmente, sí, 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 sí Qué bonito, tío Y cuando lo explican todo Es que literalmente parece el puto Senku, tío Que se le jodió Eh... Literalmente El cuerpo, tío A ver, esto no me fijaré mucho Porque dirán lo mismo Solo quiero ver si hay algún panel destacable como antes Quiero ver Lo que sí que quiero ver es el panel de Deku Yéndose de la... De la UA Eso sí que quiero ver En el último portador Sí, esto básicamente Hasta la recapitulera ¿Hasta la recapitulera? Hasta el 306 Justo Justo es el 306 O sea, el 306 lo puedo ver todo Sí Oh, perfecto, perfecto Perfecto Sí, el hecho Eso que acá haya como dos portadores mirando a la pared Y que no hayan dicho nada, tío No sé por qué puede ser eso Claro, igual es porque aún no está preparado para despertar su don o algo así Uff Bonito panel Bueno, bonito Doloroso panel Y lo estaban probando, eh, tío Y Deku ha hecho la respuesta correcta Oh, qué bonito, tío Qué detallado Qué detallado, la verdad Y como conforme ha podido hablar más, tío Oh, qué guay, tío Quiero salvar Aquel muchacho Aquel chico Y All Might llorando, tío Aquí no se ve mucho En el anime se ha visto La cara de total Tal cual, ¿sabes? Gran Torino está vivo Importante esto Gran Torino está vivo Muy, muy importante Vale Y ahora ya, pues, el momento Hostia, no me jodas Hemos llegado a este momento Hemos llegado a este momento Hemos llegado a este momento Al momento del banner Joder, creo que lo puse muy pronto, ¿no? O sea, claro, es que yo busqué Eh... Eh... Hemos llegado a todo lo del One for All Hemos llegado a tres días La rueda de prensa de Endeavor Endeavor God, la verdad Endeavor God La cicatriz de Hawks Aquí se ve diferente Pero en el anime Me recuerda más Eh... Me recuerda más Como a la que tiene Natsu De Fairy Tail Aquí como en la... ¿Sabéis cuál digo? No, no Avan también Avan también Correcto, correcto Avan también Sí, sí, eh Buscaré un... Un... Un fondo De Deku Shinen Todo guapo Y el siguiente martes os lo pongo Endeavor God Simplemente, nada más que decir Quiero que todos me observen Endeavor Ende God Ende God ¿Martes? No, no Sábado, sábado Perdón, es que demasiada... Perdón, perdón, perdón Demasiada info Que me vuela el cerebro No, el sábado no que no estoy El sábado no estoy en directo Porque estoy fuera de casa Pero... Bueno, ya veré Ya veré Cuando lo puedo hacer Oh... Ahí está Ahí está En abril Deku dejó la Academia de Héroes Y aquí está el panel Panelaco A ver, pese a que... Pese a que me guste más El rollo que tiene el opening En plan, modo... Lloviendo Tal, no sé qué También es bonito verlo tal cual Es que en verdad Lo han adaptado tal cual al manga Porque el manga está soleado Tal cual, la verdad Bueno, amigos Ahora sí que sí Espero que lo haya pasado muy bien La verdad Un gran, gran capítulo En un rato Lo subiré a YouTube Así que os agradecería mucho Que lo apoyarais De verdad Os lo agradecería mucho Y mañana Os traeré en YouTube La review De... De este capítulo Compándolo con un anime Y analizándolo todo bien ¿Vale? Así que mañana Atentos a que han de YouTube Amigos Atentos Un besito Un me gusta Suscríbete Activa la campanita Sígueme en Instagram y Twitch Y hasta mañana Could be be la guardia � 사